Encontramos donde duerme el duende ¿Te cuenta que ese árbol se está moviendo? Uy, sí, amiga, es el duende que habita ahí Uy, no vamos a llamarlo porque yo quiero conocernos ¿Por qué te queremos conocer? Duende, sal, que te queremos conocer Mira, mira, que está saliendo ¿Tú crees que el duende también nos quiere conocer? La pata de la bruja se convirtió en árbol ¿Te das cuenta de esa pata muy extraña? Pues sí, mi hijita, la pata de la bruja que se convirtió en árbol Uy, no, no vamos a contarnos porque yo sí tengo mucho miedo Mira, mamá, porque ya es demasiado tarde porque las demás patas del árbol la convirtieron en brujas ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras? No, 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 no Uy, ¿quién será? ¿quién será? ¡Oye, mi nueva novia! ¡Y Mary Jane! ¡No sabe, no sabe, no sabe! ¿Tú crees que es buena idea que le diga a la novia de Spiderman? Encontramos la cascada donde se baña el duende Esa piedra se está bañando alguien muy chiquito Uy, sí, amiga, es el duende que es dueño de la cascada Uy, no vamos a decirle que no se baña ahí porque se puede ir en la marea ¡No se puede llevar porque se puede llevar a la marea! ¡No se puede llevar porque se puede llevar a la marea! ¡Mira, amiga, que igual se fue! ¿Tú crees que el duende se fue en la marea? Uy, mamá, te diste cuenta que es la casa de Campanita Uy, sí, hermano, intentemos entrar porque creo que no hay nadie en esa casa Muy buena idea, hermano, te vamos a ir a la marea Uy, mamá, triste, te diste, le llevo Campanita a su casa Sí, hermano, mira que acabo de subir ¿Tú crees que Campanita nos va a dejar entrar a su mansión? ¡Papá, sí se dio cuenta que ahí está el loco del rey león! ¡Uy, mijita, vámonos, porque ese león nos puede comer! ¡Uy, sí, papá, en serio, vámonos! ¡Papá, mira que el rey león nos viene a comer, vámonos! ¿Tú crees que el rey león nos puede llegar a comer a nosotros dos? ¡Tía, sí se dio cuenta que ahí está el castillo de la princesa Sofía! ¡Sí, mija, la princesa Sofía está con un chico allá adentro! ¡Uy, sí, tía, es verdad, vamos a decirle a la mamá, vámonos! ¡Princesa Sofía! ¡Princesa Sofía! ¡Mira, tía, que está escondiendo a su novio para que su mamá no se entere! ¿Tú crees que la mamá de la princesa Sofía se enteró que estaba con un chico allá adentro? ¡El duende no sirva desde el árbol! ¡Mamá, si escuchas ese video muy extraño que está en este parque! ¡Oh, sí, mijita, es el duende que nos está sirviendo en ese árbol! ¡Uy, mamá, vamos a escondernos porque yo ahora tengo mucho miedo al duende! ¡Princesa el duende no sigue sirviendo! ¿Tú crees que debemos escondernos de este lugar? La bruja que cambió de color al árbol ¡Amiga, si se encuentra ese árbol que tiene dos colores! ¡Uy, sí, amiga, la bruja con el esquizo hizo eso! ¡Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo! ¡Vamos a ver! ¡Mira que la leyenda es real porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores! ¡Uy, sí, amiga, mira que ella está aquí! ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? La casa abandonada de la bruja ¡Mamá, si se dio cuenta en esa casa embrujada que hay alguien! ¡Oh, sí, mijita, la bruja que está allí! ¡Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo! ¡Vamos a ver si es real! ¡Mamá, si se da cuenta que la bruja está haciendo un hechizo muy extraño! ¡Oh, sí, mijita, ahí viene por nosotras! ¿Tú crees que a la bruja le gusta habitar en este lugar? Los pies que rodean esta piedra en el parque ¡Mamá, si te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra! ¡Oh, sí, mijita, tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también! ¡Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo a esos pies! ¡Vámonos! ¡Mira, mamá, que esos pies desaparecieron! ¡Oh, sí, mijita, te mueve ese árbol! ¿Tú crees que esta piedra está embrujada?